Lo que nos queda es el rezago de 2.407. Hemos estado trabajando muy estrechamente con la sección 37 de CENTE y el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación. Estamos terminando una propuesta, primero para integrar una lista por orden de preferencia en función de la mayor prelación de derecho de cómo quedan ubicados estos jubilables, digamos. Segundo, hemos estado trabajando también una estrategia integral de este problema.